muy buenas tardes soy traction y bienvenidos a un vídeo más en este caso de un día de desarrollo de europa en el 64 y antes de empezar os quería comentar una cosa vosotros que sois estrategas a ver qué os parece como sabéis colaborar en esta revista que se llama que java la blues que van subiendo publicando algún post de vez en cuando alguna noticia en la web de siempre por twitter los que me sigáis pues eso lo habréis visto ya más de una vez y más de dos el caso que mañana sale un análisis que he hecho de endless space 2 que es ese juego de estrategia no te ha ido nada al canal creo que gengisar si que lo está subiendo el suyo el de estrategia espacial en español pero me ha pasado un problema con este juego vale que es lo que os quiero extender a vosotros en este vídeo así que opináis al respecto qué es lo que pensáis es algo que me ha parecido espectacular a nivel de puesto en escena de cómo se plantea para el jugador a la hora de que sea sencillo de aprender fácil bueno difícil de dominar todo eso una interfaz brutal un arte una música increíble espectacular pero me ha pasado un problema que a las 23 horas de partida me encuentro que estoy pasando turnos de forma aburrida y donde me pasa esto también en civilización no entonces es algo que es le penalizado mucho a un análisis que llega un momento de la partida en el que me aburro jugando y yo lo siento porque puede ser un juego innovador muy tal pero si llega un punto en el que me aburro es que me pasa lo mismo con civilización y qué queréis que os diga pues para jugar eso pues es un juego que no puedo recomendar porque como no lo voy a enseñar ahora mismo el steam vale 40 pavos 40 pavos en un juego a que vas a jugar unas pocas horas es que incluso apenas hay interacción incluso multijugador apenas va a haber interacción con otras personas pero bueno un poco extenderos esta idea a ver qué qué pensáis porque me sabe mal porque creo que es un juego que todo el mundo está poniendo por las nubes pero que no han debido jugar mucho rato porque es que digo no sé no sé qué es las buenas y tal que no lo digo o sea todo el mundo está poniendo de 8 para arriba entonces yo que sé en fin vamos a comenzar ya tendréis en el vídeo que suba mañana supongo que enlazaré la review o cuando salga cuando me la publiquen y eso nada más vamos a comenzar siento si alguien le ha molestado esto pero espero que no voy a ampliar esto un poquito más para que lo veáis bien que hoy vamos a hablar de se me está rayando esto y vamos a hablar de las metrópolis vale vamos a emplearlo un poquito más y todo ahí está vale buenos días a todos porque decían que iban a sustituir la el choque de desarrolladores una parte de los desarrolladores por un streaming mostrando docis rome o muy dice ahí vamos a hablar de las metrópolis y de los iconos los iconos ortodoxos vale la autoridad patriarcal ha sido un concepto para los ortodoxos desde tiempos inmemoriales o al menos desde que se lanzó el juego vale sus efectos se han retocado un poco a lo largo de la vida del europa universal es 4 pero algunos han permanecido de algún modo que bueno se interactuaba a través de los eventos que lo subían o bajaban esa autoridad patriarcal hemos decidido retocar esta mecánica para darle más vida a cirr roma la autoridad patriarcal te dará buenos bonuses así como reducción a la alan resta esa posibilidad de rebelarse la un aumento de la fuerza de misioner misionera perdón de misionero y alman power pero ahora se puede gastar para comprar iconos para tu nación entiendo las naciones ortodoxas a través del mundo podrán hacer una llamada en contra de los efectos de la autoridad de la alta autoridad patriarcal vale es decir si conseguimos un icono que nos da un buen bonus gracias a nuestra alta autoridad patriarcal tenemos un penalizador entiendo de relaciones con otras naciones ortodoxas porque como que lo envidian esa alta autoridad patriarcal en este caso vemos un icono de san juan climacus podemos buscarlo luego ahora en cuanto terminemos de hablar se me interese y se queda y dice coste de abrazar una institución menos 20 por ciento expansión de la institución más 25 por ciento y esto dura hasta el 25 de enero del 1599 y estamos en el 25 enero 1579 o sea que entendemos que duran 20 años está bastante bien dice es el autor de la escalera del ascenso divino san juan climacus inspiró a generaciones de cristianos ortodoxos describiendo cómo acercarse a la dignidad gracias al ascetismo y a una vida piadosa una vida piadosa una vida piadosa que luego me decís que no vocalizo dice en comisionar un icono que se expresa así cuesta 10 de autoridad patriarcal y te dará los bonos de ese icono para tu nación durante 20 años puedes cambiarlo en cualquier momento por otro por al coste de otros 10 de autoridad patriarcal o sólo es o simplemente esperar a que termine su curso no y bueno dice que hay varios varios efectos vale tenemos cinco iconos michael 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 te daría 0,05 disciplina 0,1 de recuperación manpower el eusa sería otro que te daría menos 3 de riesgo de revuelta global y el harsh treatment es cuando tratas a los rebeldes que te gastas poder militar para que reduzcan su poder su porcentaje de rebelión menos 0,25 el pancreator mítico de el arte ortodoxo menos 3,10 de coste de desarrollo y menos 0,1 de coste de construcción y nicolás san nicolás supongo que será o algún zar no lo sé más 0,25 de bueno 0,25 supongo que es más del 5% de relaciones positivas y menos 0,1 supongo que será menos 10% de impacto de la expansión agresiva y así con todo y climacus que ya lo hemos visto aquí arriba efectivamente más expansión de las instituciones y menos coste de abrazarlas dice así que señala de un montón de flexibilidad para los ambiciosos ortodoxos que quieren tomar parte utilizando su autoridad patriarcal las fuentes de autoridad son de cualquier modo muy aleatorias así que han añadido una habilidad a los estados para los seguidores de la ciudad ortodoxa consagrar las metrópolis que estamos viendo o sea que sería un poco vale no no es un edicto sino que es una habilidad para los estados vale que la vemos aquí estado metropolitano de no poroz más 10% de mantimiento del estado a cambio de 0,05 de y devastación va y fin en cualquier estado que se haya desarrollado en más de 30 puntos más de 30 de nivel porque a nivel estatal en total no como vemos aquí tienen pues por ejemplo aquí tienen 6 20 11 que en total harían más de 30 no en el que tu religión esté en todas las provincias y la cultura sea aceptada puedes consagrar una metrópolis bueno ahora que ver la traducción que hacen finalmente no esto te dará una gran reducción de la devastación a cambio de aumentar el mantimiento del estado cuando lo utilices te dará más 5 de autoridad patriarcal cualquier nación ortodoxa puede hacer esto pero funciona particularmente bien en las manos de zar con su incrementado límite de estados haciendo que tenga más metrópolis y pueda empujar su autoridad patriarcal incluso más vale perfecto dice que son características de decir ron o lo que será de pago y dice que la siguiente semana se hablará de algunos de los cambios que vendrán en el 1.22 entonces aquí podemos teorizar un poco y pensar que la semana que viene se lanzará el 1.22 que no creo en el sentido de que serían las notas del parche y la semana siguiente o a los pocos días se lanzaría el parche y la expansión esto entraría dentro del plan de lanzarla en junio que la tenemos que esperar o bien la semana que viene o la siguiente porque yo creo que más allá no debería no creo que se lance o sea que yo creo que está bastante cerca no hay mucho más que explicar yo creo eso sí si hay más características en el parche pues igual tenemos un diario de desarrollo simplemente dedicado a las novedades que vayan a venir de forma gratuita en el parche así que es muy probable pero en fin chicos esto es todo en principio podemos mirar un poco quién es esta gente pero bueno no están sus nombres revelados así que vamos a buscar a John Climacus un poco si queréis John Climacus ya para que se quede Juan Clímaco en español conocido como Juan el Escolástico y Juan el Sinaíta fue un monje cristiano asceta, anacoreta y maestro espiritual entre los siglos VI y VII abad del monasterio de Santa Catarina en Monte Sinaí y es santo por la iglesia católica incluso y dice escribió la escala del Divino Ascenso la traducida más o menos igual que se divulgó en latín ampliamente como escala paradisi o gradus ad parnasum el cual derivaría su apodo pues muy bien no hay mucha información de este hombre al menos en la wikipedia española y ojo que la palma del Sinaí nace en Siria pero bueno debe ser un bastante venerado por los ortodoxos por lo visto o al menos en la época ¿no? en fin pues muy bien vamos a ir dejándolo por aquí espero que no se haya ofendido nadie con el comentario que he hecho inicialmente yo creo que venía un poco al caso o al menos lo quería plantear de este modo en fin chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao